Ahora venimos a ver el tema de incorporación para Junín de los Andes, el Regimiento de Infantería de Montaña 26. Lo cual indispensable para esto es tener mínimo 18 años cumplidos, hasta 24, al momento de la incorporación. Tener el primario, solamente con el primario se puede ingresar. No hace falta tener el secundario. No hay cupos limitados por ahora. Se esperan que vengan por lo menos 200 postulantes. La incorporación consiste en presentar la documentación correspondiente. Una vez que esté toda la documentación, se hace una reunión que se hace en la compañía Sanidad de Zapala, en donde ahí se evalúan, se hace un estudio médico a cada uno de los postulantes. Y quien esté apto se lo va a dejar en una lista y el que no esté apto en otra lista. De todos los que estén aptos, de ahí se los va a convocar para la fecha de incorporación en octubre. Tenemos remuneración económica, aportes jubilatorios, tenemos una obra social, atención sanitaria, elección de arma o servicio. Lo que es arma o servicio dentro de lo que es el Regimiento de Infantería, viene el arma de esa infantería. Tenemos distintos servicios para especialidades de conductores, oficinistas, mecánicos, cualquier tipo de especialidad de oficio del ambiente civil que obviamente se ocupa en el Ejército. Todos esos oficios, más el arma de infantería, son todos útiles dentro de la institución. También alojamiento, comida y vestimenta para todos los miembros de la Fuerza y la posibilidad de seguir la carrera militar como soldado, como suboficial, con la cantidad de servicios necesarios o como oficial del Ejército también. Eso también se puede hacer. Cada soldado, cualquier soldado, tiene la posibilidad de ser suboficial u oficial del Ejército. Cualquiera, no hay problema. Realizar distintos cursos, ya sea en lo que es ambiente de montaña, en la zona en particular, esquí en época invernal, en época estival escalada y cualquier otro curso que sea de la montaña. Un soldado aproximadamente está ganando entre 6.000 pesos promedio, quizás un poco más. Cualquier civil que ingrese a la Fuerza del Ejército Argentino tiene un futuro, ya sea como soldado, como suboficial o como oficial. De acuerdo a lo que elija, para toda la vida. Es importante todas las ventajas que da el Ejército. Muchas facilidades y las ventajas para toda la familia también, una vez que se tenga. Para cualquiera que no esté dentro de la localidad de Villa Langostura y esté viendo esta nota, tiene la oportunidad de comunicarse al teléfono 02972 491194 o 491188. Es el centro de reclutamiento de Junín de los Andes en el Regimiento de Infantería Montaña 26. Los esperamos el día miércoles a las 8.30 de la mañana hasta las 15 horas en el Consejo Deliberante de Villa Langostura. Municipalidad de Villa Langostura.